El Poder Judicial del Santa sentenció a seis años de cárcel al alcalde de la Municipalidad Distrital de Yaután, José El Carpio Melgarejo, por el delito de colusión. La autoridad de DIL está acusado de haberse coludido para favorecer a la empresa Full Al Group en el año 2008, durante su primera gestión al comprar una maquinaria por un monto de 837 mil soles, pese a que había otro proveedor que ofertaba a menor precio. Al término de la audiencia, la esposa del alcalde Tina Gibovich y su hija Karina El Carpio Gibovich, entre lágrimas calificaron de injusta la medida y exigieron justicia.